Y en el estado de Nueva Esparta siguen las lluvias con bastante fortaleza. A propósito de eso, quedan suspendidas las clases y nuestra compañera en la entidad, Silvimar Campos, nos tiene los detalles. Silvimar, buenos días, qué gusto saludarte. Gracias, estudios, por este contacto informativo que establecemos desde la isla de Margarita y es para informar que como consecuencia de las constantes lluvias ocurridas en la isla de Margarita en las últimas 48 horas, la zona educativa ha suspendido las actividades escolares en los niveles de inicial básico y diversificado en todas las escuelas públicas y privadas del estado Nueva Esparta. También se pudo conocer que la Universidad de Oriente no suspendió clases, sin embargo, sí suspendieron todas las evaluaciones a fin de poder colaborar con los estudiantes en los que se les hace complejo llegar hasta el campus de Guatamare. Esta suspensión, como ya lo hemos dicho, es hasta este miércoles 30 de noviembre y también se pide a las autoridades y directores de las distintas instituciones educativas una evaluación de posibles daños que hayan podido ocurrir como consecuencia de las precipitaciones a las estructuras educativas. Esta es parte de la información que podemos compartir con ustedes hasta este momento y con ella retornamos nuevamente a los estudios. Gracias a nuestra compañera Silvimar Campos desde Nueva Esparta y vamos ahora a revisar la situación en Mérida, también afectada por las precipitaciones de las últimas horas y según han informado las autoridades, no hay paso vehicular, por lo menos a las 7 y 30 de la mañana se reportaba que no había paso vehicular en la troncal 002 entre la Victoria, el municipio de Antonio Pinto Salinas y quebrada la Virgen del municipio Alberto Adriani, esto por activación de movimientos de masa en los sectores Boleo Alto y La Montañita. De igual forma, la troncal 1 estaba con precipitaciones y presentaba también alguna de estas comunidades fallas en el servicio eléctrico. Recoprotección Civil Mocotíes también informaba que en la local 3, centrada la población de Sea, no hay paso por ningún canal debido a colapso de especies arborias y la activación de deslizamiento, maquinaria y personal estaría en el sitio laborando. Para el momento, para las 9 de la mañana con 20 minutos, había paso normal desde Varinitas, estado Varinas, hasta Apartaderos, estado Mérida. Paso a riesgo por la troncal 7, desde Trujillo hasta Timotes, municipio Miranda y desde Timotes a Mérida, paso normal. En pocas palabras, si usted va a pasar por Mérida o dirigirse hacia Mérida, tome sus precauciones porque hay zonas que están despejadas, pero que presentan aún dificultades por las lluvias y hay otras que se encuentran en estos momentos trancadas.